¿Las proteínas en polvo de suero de leche o proteína whey se pueden tomar en dieta keto? Para mí la pregunta no es realmente si se pueden tomar, porque por tomar puedes tomarte lo que tú quieras. Ahora, ¿es buena idea? ¿Es aconsejable para ti? Te voy a contar mi posicionamiento con este tema del polvo de suero de leche o la proteína whey, que ya conocen muy bien las personas que trabajan conmigo. Yo solamente hay un caso, ¿vale? En el que yo considero que es buena idea o tiene cabida, tiene lugar trabajar con proteína whey. Y esto es cuando trabajo con personas dentro de mis programas más personalizados, en los cuales estas personas son personas que están muy en forma, son personas deportistas, son personas que tienen un metabolismo funcionando muy bien y tienen requerimientos por su entrenamiento muy elevados de proteína, en los cuales puede tener cabida suplementar, ¿vale? Una parte de esta proteína a través de la proteína whey, porque además tienen una buena respuesta a esta proteína. ¿Qué pasa con estos productos de proteína de suero o de leche? Que no dejan de ser, no nos olvidemos, alimentos hiperprocesados. Es una proteína que muy rápidamente, digamos, es como si fuera un carbohidrato refinado, no es lo mismo porque es una proteína, pero hace una subida bastante acusada y rápida de glucosa e insulina, que una persona que está en forma, que es deportista, puede, digamos, manejar, ¿vale? Puede lidiar bien su organismo con esta elevación de glucosa e insulina, pero no ocurre esto igual en personas que tienen daño metabólico, que son obesas, que son sedentarias. Yo, dependiendo de en qué categoría caiga esta persona, pues le diría que sí, que podría considerar tomar proteína whey, si entra, como te digo, dentro del grupo de las personas deportistas, que entrenan muchísimo. Yo siempre voy a dar preferencia a la proteína que viene de fuentes de alimentos naturales, pero entiendo que en algunas ocasiones los requerimientos de proteína para ciertas personas que entrenan muy fuerte son tales que puede tener sentido, ¿vale?, suplementar con esta proteína, porque además su cuerpo puede tolerarlo bien. Pero si tú eres una persona con daño metabólico, con obesidad sedentaria, no, no tomes este tipo de proteína, quédate con los alimentos puros y densos en nutrientes reales.